¡Qué orgullo, qué privilegio poder llevarle a usted una nueva jornada de la Liga MX Femenil! Crano con el cobro, Fanny... ¡Gol! En toda el área aquí puede venir el primero... ¡Gol! Queda libre, peligroso, ¡Gol! González cediendo, disparo de frente... ¡Golazo! ¡Gol! Puede haber peligro, viene el segundo... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de San Luis! ¡Gol! ¡Gol de la Fla! ¡Vámonos a escribir historia con un balón! ¡Ya se puso a rodar el esférico! ¡Cuidado, viene el gol! ¡Gol! ¡A la bombardera Ramos! ¡Campa, campa, campa, campa! ¡Abajo González, contraramate! ¡Gol! ¡Ahí hicieron ese reloj! ¡Mira qué buen disparo, el disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡La va a prender de aire y así lo firma Chivas! ¡Le va a decir todavía a Tigres! ¡Aguántame tantito! ¡Gol! ¡Se pone en movimiento, explota el volcán y la pelota en fuego! ¡Allá están los jalones, viaja la pelota! ¡El cabezazo! ¡Y esto es gol! ¡Gol! ¡Desacé viene el quinto! ¡Puede ser el quinto! ¡El quinto! ¡El quinto! ¡El quinto! ¡El quinto! ¡El quinto! ¡El quinto! ¡Gol! ¡De Toluca! Servicio, tendido, con altura, rebote de Fran, pelota que queda, Janelli, ¡gol! Proceder servicio al remate, ¡gol! ¡Dais un gol! ¡Gol!